El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta porque eran traídos blancos. Caracoles negros, los niños sentados escuchan un cuento. Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde. El día de la batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla se acerca, ya viene por el barranco. Trae carbón y encendido, con la intención de clavarlo. Y en la espalda del poeta. Se terminaron las rimas, las palabras. Hablan y los poemas. Habló el plomo y remató una metáfora negra que en la noche se tragó el armado aquel poeta. Y que en la noche se tragó el armado aquel poeta. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. La batalla, coronas de los cielos, el marzo de la batalla. Gracias.